Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy analizaremos el agujero del tamaño de una criptomoneda en las sanciones estadounidenses contra las instituciones financieras y los oligarcas rusos. Rusia ha estado luchando para evitar un colapso financiero desde que su economía fue golpeada por las aplastantes sanciones occidentales impuestas durante el fin de semana en respuesta a la invasión de Ucrania. Las sanciones son medidas coercivas que pueden aplicarse a las relaciones diplomáticas, económicas y culturales entre los estados. Comúnmente de naturaleza no militar, son impuestas unilateralmente por un estado contra otro o colectivamente por una organización internacional como las Naciones Unidas. Históricamente, las medidas han ido desde sanciones integrales hasta medidas más específicas que prohíben el comercio de artículos particulares como armas, madera o diamantes. La comunidad internacional ha impuesto sobre Rusia una combinación de sanciones económicas y diplomáticas con países actuando tanto unilateral como colectivamente. En cuanto a las sanciones colectivas, el Consejo de Seguridad de la ONU seguirá sin poder imponer ninguna sanción debido al poder de veto que tiene Rusia como miembro permanente. De hecho, Rusia ya ha utilizado este poder de veto para bloquear una resolución que condena la invasión de Ucrania. La Unión Europea, por otro lado, ha introducido rápidamente congelaciones de activos y prohibiciones de viaje que impiden que las personas incluidas en la lista ingresen o transiten por el territorio de la Unión Europea. Las sanciones de la Unión Europea se aplican ahora a 555 personas y 52 entidades rusas, incluidos 351 miembros de la Duma Estatal Rusa que han respaldado la agresión contra Ucrania. Junto con los Estados Unidos y el Reino Unido, la Unión Europea acordó excluir a los bancos seleccionados rusos del sistema bancario internacional de SWIFT. Este es un paso extraordinario que separará a Rusia de gran parte del sistema financiero mundial. La exclusión de Moscú de SWIFT asegurará que estos bancos estén desconectados del sistema financiero internacional y menoscabe su capacidad para operar globalmente. SWIFT es el sistema de mensajería que utilizan los bancos para realizar pagos transfronterizos, lo que permite que el comercio internacional fluya sin problemas. SWIFT se ha convertido en el principal mecanismo de financiación del comercio internacional. SWIFT es utilizado por más de 11.000 bancos e instituciones financieras en más de 200 países y territorios, incluida Rusia. Maneja 42 millones de mensajes al día, lo que facilita transacciones por valor de miles de billones de dólares. Rusia representó el 1.5% de las transacciones de SWIFT en el 2020. Sin embargo, el jefe de uno de los principales bancos rusos, el VTB, dijo recientemente que podrían usar otros canales de pagos para eludir la prohibición. La rápida evolución de los mercados digitales ha creado nuevas formas de socavar las sanciones severas que fueron diseñadas para aislar del sistema financiero mundial a los rusos adinerados y a las instituciones respaldadas por el Estado ruso. Con la implementación de estas fuertes sanciones contra Rusia, los gobiernos ahora enfrentan la ardua batalla de evitar que el gobierno ruso eluda las sanciones. Una de las principales áreas de preocupación entre los gobiernos se relaciona con el mercado de criptomonedas. La falta de supervisión regulatoria permitirá a Rusia movilizar fondos a través de intercambios de criptomonedas y billeteras digitales. Esto es de interés especial para los titulares de XRP, porque sabemos que XRP fue diseñado para reemplazar el sistema de SWIFT. Hasta hace muy poco, no era la norma tener reguladas las criptomonedas. La regulación implica que los intercambios de criptomonedas estarán bajo el escrutinio del regulador y tendrán que cumplir con ciertas reglas y principios en sus procesos comerciales. La mayoría de los expertos en criptomonedas opinan que se necesitan regulaciones para que estos tokens digitales tengan éxito. Argumentan que la caída en el precio que han experimentado Bitcoin y las otras criptomonedas desde principios del año se debe a la falta de regulaciones criptográficas estrictas y uniformes. El argumento es que las regulaciones uniformes garantizarían las actividades de todos en el criptomercado y garantizarían que no se lleve a cabo ninguna actividad fraudalenta. Además, afirman que estas medidas alentarían a más personas a invertir sus fondos en criptomonedas, aumentando así el valor del mercado. El tema de las regulaciones criptográficas ha estado presente durante algunos años, y más países se están uniendo a la discusión del asunto. Algunos países, por otro lado, han mostrado públicamente su apoyo a las criptomonedas, siendo Suiza la más destacada. Sus planes son de convertirse en la nación criptográfica del mundo. La postura regulatoria de los Estados Unidos sobre las criptomonedas no está clara en el mejor de los casos, y es caótica en el peor. Pero ahora, con la preocupación de que Rusia evada las sanciones, la pregunta en nuestra mente es, ¿conducirá esto a regulaciones más rápidas en los Estados Unidos y en el resto del mundo? Cuando hablamos de claridad jurídica, nos referimos a un marco de clasificación judicial. Una criptomoneda podría clasificarse legalmente como una moneda virtual, un sistema de pago, una mercancía, una propiedad para efectos de impuestos, un efectivo físico y como un valor. En el 2020, la SEC acusó a Ripple por realizar una oferta de valores no registradas por 1.3 mil millones de dólares. Toda la evidencia dice que XRP no es un valor. Pero, ¿qué pasaría si Ripple perdiera el caso y fuera declarado como un valor? En primer lugar, esto solo afectaría a los ciudadanos de los Estados Unidos. Los inversores minoristas en los Estados Unidos no podrán comprar o vender XRP sin tener una licencia como inversores acreditados. Sin embargo, los bancos y las instituciones financieras aún podrían comprarlo y venderlo sin problemas. El caso de uso como moneda de pagos transfronterizos no se vería afectado. Sea como sea, XRP saldría adelante. La única pregunta que ahora persiste es, ¿será esta crisis ruso-ucraniana el catalizador para traer la claridad legal a los criptoactivos? El año 2022 podría ser el año en que la regulación se vuelva más negra o blanca, reduciendo las asimetrías de información y entregando confianza y credibilidad al ecosistema criptográfico. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.